Han sido días con altibajos. El Paranacional convocado por la Conalle cumple su primera semana de manifestaciones que iniciaron el 13 de junio pasado. ¿Qué ha ocurrido en esta semana? Te lo resumimos en este video. La protesta inició con el cierre de varias vías, sobre todo en torno a Quito. El primer día transcurrió con relativa calma. Los informes del gobierno nacional daban cuenta de que los puntos calientes aumentaban en número pero no subían de nivel. Tanto que el ministro de gobierno Francisco Jiménez reconoció que la violencia registrada fue mucho menor a la que esperaban e insistía en el llamado al diálogo. Sin embargo, la detención de Leonidas Issa, el presidente de la Conalle, subió la atención. El segundo día se vio marcado por este hecho puntual. El líder indígena fue detenido la madrugada del 14 de junio en la Panamericana E35 y llevado a la unidad de Florencia de Quito. Luego fue trasladado a la tacuna. En la noche se realizó la audiencia de Florencia por el presunto delito de paralización del servicio público en el que la jueza Paola Bedón lo dejó en libertad. El tercer y cuarto día mantuvieron la atención en las calles. Las protestas llegaron también a Quito. El centro histórico fue el escenario de varios de estos intercambios de fuerzas entre los manifestantes y la fuerza pública. En el quinto día, el 17 de junio, el presidente Guillermo Olazo decreta el estado de excepción en tres provincias, Pichincha, Cotopaxi e Imbagura, junto con varias medidas para paliar la delicada situación de los ciudadanos, sobre todo el sector que protesta. El aumento del bono de desarrollo humano de 50 dólares a 55, declarar la emergencia en el sistema de salud pública, duplicar el presupuesto de la educación intercultural, el subsidio del 50% al precio de la aguria a pequeños y medianos productores y entre otras decisiones. El sexto día mantuvo la intensidad. Las protestas se concentraron en los alrededores de Quito, mientras la Conalle movía sus hilos para buscar apoyo de otros sectores que permitían mantener el paro. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cedió sus instalaciones para albergar a los manifestantes. Ya para el séptimo día, esa institución fue allanada. Una llamada anónima alertaba el supuesto almacenamiento de explosivos y otras armas en su interior, pero no se encontraron indicios. En la noche, un piquete de policías ingresó a las instalaciones bajo la figura legal de requisa, amparado en el decreto ejecutivo del estado de excepción. Los desmanes y enfrentamientos también se intensificaron en otros sectores de la ciudad. Y así terminó la primera semana de protestas con la atención puesta en Quito, a donde los manifestantes esperan llegar en este octavo día. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like. Y si quieres una cobertura completa del paro nacional, visita expreso.es.